DJ, Lore, Bombas Se suelto el caballo del establo Con cien mil encima yo me siento como Pablo Lo digo orgulloso porque salimos del barrio, yeah Voy pa' la calle, yo no soy como el diario Oh, shit, agate a cheese Cuando es pequeño no podía ir la croquis chica Ahora son Morelos o Atriz, ya Milán o París No me gusta si no son Overseas, yeah A veces saco vestido de Gucci A veces saco vestido de Fendi Como la moda siempre estamos trendy Yo soy la movie, yo no te la vendí A veces saco vestido de Gucci A veces saco vestido de Fendi Como la moda siempre estamos trendy Yo soy la movie, yo no te la vendí Con los lados europeos, con mis culos europeos Que la gente no nos vea, guapita se filoteo No me tiro fotos con mis gatas, siempre los copeo No tengo diploma pero estoy graduado en bellaqueo Tanto brillos que se quedan ciegos como el Leyeripo Que tú quieres la cintura, te tajo la lipo Tienes novio pero es pendejo ese tipo Ese cabrón me ve de frente y siente el hipo Hola, tipo, me como ese culo como un hungry, hungry hippo Los rifles no se trancan, nunca, nunca le dan hipo La G-Wagon con el clavo, la clopeta con el chipo El padre con 70 cuando llega el equipo A veces salgo vestido de Gucci A veces salgo vestido de Fendi Como la moda siempre estamos trendy Yo soy la movie, yo no te la vendí A veces salgo vestido de Gucci A veces salgo vestido de Fendi Como la moda siempre estamos trendy Yo soy la movie, yo no te la vendí Y cuando salgo Todo el mundo sabe cuánto bailo Los camiones pa' del agua y baño Compré mi contrato, estamos laigo A veces salgo vestido de Gucci A veces salgo vestido de Fendi Como la moda siempre estamos trendy Lois, bueno, porque la moda siemprestellas Encps